hola amigos de star que va a ser más divisado hemos llegado al octavo round esta vez vamos a repetir mapa el mapa es odyssey y bueno vamos a ver cómo les va a estos dos señores en este round está ganando psiqui 4 a 3 increíble no lo queremos varios así que bueno vamos vamos ahí ya este es el juego 8 ya no saben ni que juego es que locura pero si es bastante no sé cuánto tiempo tenemos pero debe ser bastante 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 vamos vamos a ver aquí los jugadores ajá sí 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 este es el octavo aunque bueno un en punto tenemos a maya aquí al en punto deseamos y por acá batlas dice no no es entonces no es el último ya que tenemos en las 7 tenemos así que no si eso es siete puntos y que vamos a poner los colores como como debe ser vamos a colocarlo por acá jugador uno es psiqui bueno porque sí que es de la casa así que el primero el segundo jugador es nuestro amigo may y la otra semana va a jugar contra el box y hago un sitio vamos a ver si es así tan bestia como dicen que le puede ganar 9 a 0 así que vamos a ver si eso es cierto porque si estás cuando vivimos así que está hasta un buen nivel un tío de ponte expándite a estado ya está pone la base muy pero también se expandió bastante bien aquí my my está bueno hay una pausa 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 por favor post prince no paus post prince instale y se obvió gracias ya una pausina ahí y tenemos ahí a lo beber o de lima y viendo lo que hace que es lo que saca si saca gas todo lo que hace no está viendo y bueno van a salir aquí tres parejitas de ser limp para complicar el observer que se acerca y bueno de lo hablar y my se aleja con el obedeiro porque sabe que pueden venir ya y lo que hace es en odyssey es que te vas a esconder saca no básicamente te escondes y el ser te va a dejar un ser ni puede ser a veces no te deja nada porque lo que quieres es ver qué cosa va en la tec del enemigo nuevamente triple e 8 y por acá también está viendo esto así que los serling van a ir a rascar algo a ver si sacan algo sale y el primer canon se aleja vamos a decirle mete el gol no 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 muy bien en el transfer 1 2 3 4 4 porque 4 ya porque 4 porque me atiene 15 de población 16 sobre ellos bueno acá va a salir este de 12 acá 3 van a ir aquí 12 13 15 y lo bastante lo vas mandando acá a ese color se coló se coló creo que pudiera atacado de poder atacar el canon pero bueno vamos a ver qué daño hace sí que se cuela y molesta el enemigo está metido aquí en la base o muy bien el gas va a matar los obreros también si puede pero bueno ahí lo atrapan así que se mueve ese serling muy bien ahí haciendo daño sobre ese gas tremendo ahí está molesta y molesta y bueno pero cuidado que este serling está bastante dañado lo cierra muy bien my me mata y en un que bien jugado tío y comienza a molestar está nuevamente acá pudo haber desordenado el mining pero lo iban a matar porque si van a encerrar bueno se ha llevado buenos kilos en verdad mira eso un kilo aquí y este creo que tiene dos bueno también perdió dos de los serling con los que se coló así que muy bien por parte de nuestro amigo así que ésta se metió por acá sale nuevamente estaba a escotear ha visto el leer así que no hay no hay por qué meter canon ni nada por el estilo todo tranquilo va a seguir hacia estándar mientras que tienen los serlings hay molestando salen por aquí también oportunidades de reunir o no tiene 21 contra 24 así que buenísimo para psiqui sale y ese siren ethics core y lo que más no puede descuidar obviamente es ese estar que no no puedes cuidar la realidad es estar bien pero acá también sigue ahí está acá ese serling va a tratar de molestar con un salón y un prof para poder hacer algo de daño ya se cansó de correr este celos en el precario serling pero son muy poquitos así que hay que llevarse los drones y aquí el salón con el prof pues pueden hacer mucho daño no voy a hacer 21 de daño así que dos golpes chau celos con chau serling hasta hoy lo quería hacer pero me no perdieron ninguno tremendo lo de psiqui ya tiene velocidad que veo sí 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 que ese profe está muerto también así que muerto el prof para quien también sale ya con los solos tiene por acá nuevamente otra molestar y bueno y es esto esto es miren el tiempo que pierde psiqui no está minando que dolor acá faltó que aparte de return cargo porque este este que tiene mi nivel debería ir ya lo va a rodear lo espera y y bueno acaba con esa molestia pero llegan dos más si llegan dos más está molestando ahí muchísimo nuestro amigo mai está llegan ya los celos hace la base y esperan los serling cuidado cuidado que de los toques se puede complicar ese drone ataca con los obreros también y los serling a defender no no están atacando ahí son pacíficos ahora sí está parecieron serling pacíficos macron hatchery macron hatchery así que cinco bases se retira ya éste es algo que se sacrifica por el enjambre por el enjambre y sin hacer nada mató un serling nada más acá ya comienza a terminar sobre las molestias vamos a ver donde a psiqui tiene 31 contra 36 que van saliendo los primeros scourge este valor que va a caer de todas maneras y viene el consejo parecía ahí que se iba a estrellar en la cara de los scourge pero bueno buena la reacción del coreano que evita esto tiene para acá también ya los serling aguardan de los scourge que se hizo daño no 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 así que se quedó ahí a punto es poner el canon ya para protegerse no sabe que es lo que vendrá canon aquí también así que está se cuida bueno de momento bastante paz y tranquilidad de esto que es otro hatchery muy bien tío poniendo un sexto hatchery aquí viene con todo con los celos ya los corsaires que se acercan va a replegarse aquí hacia la base hay un solo shank en me parece que acá está poniendo muy buenísimo tío buenísimo tienen los minutos de hacer las molestias caen los celos es el sangen que lo aleja no puede perder más conteo y los scourge que alejan a los corsaires tío mira eso muy bien bien jugado por parte de esto no lo tenía dentro de los planes y los minutos cuidado aquí tiene que irse pero no tiene como protegerse así que atacar nomás y los scourge que vienen a reducir la cantidad de corsaires escapan los corsaires muy bien por parte sigue haciendo el mayor daño posible y bueno ha pasado el peligro mientras ha droneado tremendamente sí que se quedó con 46 recién mal idea tomar esta base también pero bueno está bien está haciendo un buen juego saca más minutas hemos visto muy fino con los mientras y ahí viene por la cuarta claro que sí y bueno sale también ya con los celos pues hay que hacer las molestias sé que usan pero bueno nos ataca y con cuidado a hablar contigo que les mete un súper ataque y así y tío se comió ese ataque se comió un buen ataque y por acá no está así acá está decía yo está juntando los corsaires para el magic box tiene seis a que no es poquita cosa lo que ha juntado pero acá también sigue usando este jaime para hacer daño sobre las unidades de y bueno hasta ahí molestando molestando con los minutas hablo como se comió otros splash damas y poniendo la cuarta la revés hacia la base de momento todo tranquilo que nos ha puesto para cada otro pylon y está cuidando y acá está muy bueno mal cuidado en la realidad es el ser link que no se da cuenta que acá están emancipando esto pero acá ya con las unidades my 10 minutos de la partida está perdido ahí pero se queda sin minutos también era arco nuevamente y lanza el ataque preciso para complicar vamos a ver cómo están esas mejores un ser el encuentro del mundo ni caso le hacen los celos a esta loca donde pero defiende con los jares ahí se duerme sí que uno ataque y cuidado con la base no tiene como defender tío a perder esta base se ponen los ángeles pero son muy tarde no tiene no tiene no tiene con el sangen con el sangen acá defienden el jaio en cómo puede poner el sangen sí que vamos que pongan el sangen por favor y bueno ahí está al fin al fin al fin no pone otro hatchery bueno también bien jugado no lo han molestado así que no se complica pero bueno hay una gran cantidad de unidades de parte de my así que bueno no me confiaría del todo se expande por acá entonces my se percat el serling pero muy tarde ya pusieron canon viene el ataque por acá son storm ya están los lurkers qué bien tío está jugando sí que está jugando muy bien muy bien molestoso ahí complicando al enemigo y qué gran juego que está haciendo contra my que gran juego tío y my se expande está muy bien se saca esto de la manga may muy bien y may está en la final de la africa challenger starling en la acs o sea buen nivel de psique buen nivel de psique están paseando acá cuidando la base para saber si my se expandió y ojo ajá así es se expandió my así que realmente puede tomar esta base o está bueno está aquí la interna puede tomar la queenness ya tenemos hyphen camino y bastante buena la población de los bebidos de psique de psique 65 nada despreciable en realidad es nada despreciable la población no se anima a expandirse todavía por acá y cuidado que van a comenzar ya los enfrentamientos al parecer viene por acá por esta parte superior 13 minutos de la partida nuestro amigo psique para que se escapan los obreros que pensaban meterse por esta zona no esto es un error esto es un error van a bailar acá en el mapa si se van a bailar aquí cuántos son a ver y ese mineral tío que se está despreciando 6 obreros creo que no es momento y hasta el fin se expandieron se demueve aquí sí que lo pueden complicar aquí la población 10 10 por encima necesita lugar que donde están tiene algunos nada más tiene sacar algunos algunos más al fin se expandir cuando tiene que matar esto primero cuidado sí ya está muy bien y bueno de momento avanza lentamente en nuestro amigo may por el medio del mapa no pasa nada y vamos a ver porque a ver si viene ya parece que se acerca a ser yo va a tomar este puente por aquí también está toda la protección de sí que muy bien ahí los líderes como están las mejoras no tienen que operar son de momento solamente estaba conocidos de ataque y nuestro amigo may bueno 11 y avanzando creo que ya punto del 21 no si dos de ataque a punto viene por acá también el drone sigue aquí haciendo la misión y lo ha visto no lo ha visto lo ha visto ahí está el fin va a expandirse y cuidado que por acá se pega con todo maíz podría complicar 15 minutos de la partida se lanza y hacer las molestias cuidado cuidado son buenísimos miren cómo utiliza el high ground bastante bien la cantidad de unidades es una locura la población de maíz superior y aquí tomando este high ground creo que tiene bastante ventaja viene con todo pero y sigue sacando alguno de los lurkers este hay templar que cruza por el valle el fuego digamos pues quizá ese campo minado de lurkers y cuidado que me pone una base más así que me igual a las bases 1 2 3 4 5 bases y bueno sí que está sacando esta y está con la cual tendría 6 pero recién las está haciendo pero no está mirando ni nada por el estilo también viene aquí evolucionando tenemos para acá todo el medio tomado por parte de nuestro amigo psiqui y bueno miren eso miren eso está va a caerse muy bien tío donde está en el defiler mount está está haciendo el consumir y a poquito que veamos en el mapa a nuestros amigos los defiler 16 minutos viene con todo avanza por acá may y por aquí también le puede romper esta posición no está terminando el tiempo acá ya está se quedó ahí 21 está haciendo el 31 31 para may y miren eso viene todo el enjambre por acá por arriba también intenta atacar tiene los lurkers ahí plantados salen las dos bases nuevas pero no las está minando todavía y menos que es esto tío que está a un celo de estar así así acá se comió ese ese ataque desde 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 el logra onda hasta el ataque ha perdido muchas unidades aquí en estos engage en nuestro amigo psiqui bueno le ha dejado de los lurkers acá pero está todavía abajo han hecho molestias y aquí también ya comienza a poner a muy bien los lurkers tío haciendo esos contents importantísimos bueno va a lanzarse aquí pero hay mucho lurker aquí puede acá acá sí que tiene que maciar todo lo que pueda ya tiene naidus muy bien miren ese naidus importante se va a demorar matando estos lurkers que están en diferentes posiciones consume ya y tenemos dark storm y si quiere plaga con esa cantidad de serrlings que hay podría meterse la plaga está muy bien pero cuidado también tiene unidades mili se cuelan se cuelan los lurkers la población de psiqui está cayendo 30 por debajo lo pueden complicar no evolucionó estos sancen que no van a atacar y se van a meter a la base el sur el lurker que va a caer no hay más lurker cuidado con eso vamos a ver no hay plaga tampoco sólo tiene dark storm los serrlings que no están atacando y este arco me está haciendo pero los kills de la vida cuidado el depender a lo pierde con los dragones pierde esta base sí y la fuerza de may lo logra hacer bien el enjambre por la parte baja los lurker que se quieren colar todavía pero los artes están haciendo muchísimo daño está lo vemos complicado por acá la población de los dos cae pero más cae de nuestro amigo psiqui 18 minutos de la partida sigue mandando está mirando sin problemas en estas dos bases y aquí sí que recién acaba enviar los obreros se complica parece que va a salvar que increíble muy el arco nuevamente va a ser inmortal dentro de este 14 16 que es una locura en viví también cortando todo lo que puede y al final quedaron tres unidades poderosas acá por parte del producto sabe así planta celular que el tío está al fin haciendo algo de daño tremendo lo de nuestro amigo may por aquí venía en este celote hace rato se está haciendo daño aquí hace rato pero bueno recuerden que son tres o con no tiene visión no a no si se está haciendo daño al primero pero son varios templos son dos que veo si no me equivoco más o tres que veo es armisticio dice no sí 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 muy pacífica la cosa bueno 19 minutos la partida y nuevamente llegamos en etapa de paz y tranquilidad vamos a ver acá como revienta en este templo pero es sólo uno hasta que rompan el otro y bueno drop por aquí tenemos drop de parte de psiqui qué bien tío muy bien jugado y acá no le va a dejar que se escapen los obreros se van se van los obreros que se van por otro lado 59 tenía 57 y se escapan y cobran para todos lados pero aquí también tenemos otro drop sorpresa y además alguien de filer contra esos canons el ataque contra ese templar archives mientras que para acá también se quiere meter el enemigo está rompiendo todo lo que puede y ahora que va a ser vamos a ver qué es lo que hace lo le están quitando está este mining le van a matar este bueno hasta casi que al nexo tiene que atacar el nexo y aquí también molesta mucho cuidado se defile puede subir al lado no lo van a dejar morir chau chau de filer se mueve el de file y por aquí esta base bueno a los que están atacando cualquier cosa los abrin aquí son pacíficos ahora sí se percata de esto y cuidado que por acá también están con toda la furia para reventarse por ese ahí está y salió el otro y bueno está también dañado a 3900 y se expandió para acá nuestro amigo may y bueno vamos a ver por qué tendría que lanzarse con una plaga contra estas unidades es importante vienen los sablings aquí a hacer las molestias en odyssey está los tenemos aquí al fin comienza a minar también en esta base y comienza a hacer daño pero la población ojo está todavía superior para may así que may todavía está bastante bien de población los celos que buscan reventar pero ya hay no hay que ver si sancen para defenderse cuidado que acá tenemos un drop pero no hay nada no ya no está vacío por acá donde se metió aquí mató algo donde mató si es que mató pero bueno de momento nada sigue por acá también molestando y toma esta base may y bueno vamos a ver porque con esta base creo que tiene la tiene más segura hasta el fin cae ya ese templo 22 minutos de la partida se lanza con todo y sale por acá hay una idos tremendo fácilmente debería defenderlo cuidado ahí y la plaga 1 los sobrinos caen ahí 60 y cintos y le mataron un montón de armas y además me parece que sobre los 70 cuidado ese de fire vamos a decir pues capas en un tío no se escapó lo va a dejar morir no va a perder el de fire que va a morir ahí no lo deja ahora sí cae hasta para cualquiera de la población está bastante pareja tendría que ser ventaja para así que íbamos a ver sí que con esto podría 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 ponerse reacciones pareciera que tiene ventas la ventaja sin que estaba se le da demasiada vida como esta consume ya y vamos a ver porque puede ser una muy buena plaga contra esto vamos a ver si lo hace o no todo junto lo puede tomar vamos a estar lo tiene sí sí dark storm y puede meter en la plaga si quiere vamos a esta plaga puede aquí plaga por acá también muy bien cuidado con los de fireles ya no es muy bien que puede llevárselo a los desesperados parece que está desesperado may lo van a rodear aquí la población sigue superior todavía para may pero viene demasiadas unidades además están con plaga caen hasta luego muy bien caen todos los observers así que tiene que esperar el observer para salir retrocede con las unidades que tenía son muy poquitas se lanzan contra la base le van a matar ese high temple aplicar muy poquito de vida llega hacia los canons aguanta un poco necesita de file para meterse no no va a avanzar con todo lo que tiene con los lujer también no está mirando por acá y además toma esta base una locura así que tomando esta base se lanza el enjambre 24 minutos de la partida parece que un día no va a hacer va a poner ese 5 a 3 va a llevarse la victoria de este enfrentamiento al parecer y eso que falta una partida más todavía va con todo lo tenemos lo va a ganar un día increíble ya no hay nada que hacer por acá la base ha caído no tiene está tampoco así que may simplemente está aguardando para mandar el gigi increíble va a perder la serie may y sí que tremendo nivel que nos ha mostrado es tremendo nivel la partida anterior bueno fue dificilísima pero lo tenemos dando la pelea bastante bien y prácticamente ganando la serie ya contra la may en esta octava partida sale por acá muy bien tiene naidus de file para defender ha tomado esta base increíble podría poner nadie si quiere para trasladarse todo lo que pueda por aquí también podría expandirse si así lo desea e intentar o intentar un drop por esta zona vemos por acá 25 minutos de la partida avanza con el de final también y aquí bueno la plaga que le puede meter vamos a ver una nueva casta plaga contra esas unidades pero los pierde viene al ataque may no se cansa quiere molestar esta base se la había reventado así que viene con todo 25 minutos la partida lo tenemos ahí todavía tratando de hacer las molestias caen aquí está también daño contra las unidades se junta con todo lo que tiene más cuidado cuidado con eso sí que se queda ahí sin economía sí que no tiene minerales vamos a ver está el naidus necesita minar acá junta demasiado sidestorm aquí la población esta pareja viene plaga plaga muy bien muy bien ahí con la plaga haciendo el daño caen los archos y llevarse ese de fallos vamos a ver le plagio todo y viene por acá también vamos a ver si hace está nuevamente una plaga muy bien consume 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 por aquí se va a lanzar el ataque tenemos dos lurkers hay triple observer aquí para defender tiene que emasear sí que va con todo tiene lurker por aquí para defender puede llevar todo tío de una vez 26 minutos de la partida vamos a ver si le mete por aquí una plaga o algún dark storm para defender llega 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 vamos a ver si puede hacerlo plaga pero le cae a pocas unidades va a sacrificar su biese de faller estuvo por poquito sí que se queda sin economía tendría que trasladar por acá está minando solamente aquí le queda muy poquito acá estos sobre ellos no están trabajando y también tiene a esta traslada traslada por ese naidus los vemos aquí que lo cuida tomar esa base que lo cuida tomar esa base vamos y que dicen ahí está ahí que la cuesta le cuesta esto le cuesta muchísimo por aquí los abril no pueden hacer nada y se retirar por acá nuevamente acá se da con los lurkers y recorren que está plagiado están plagiados van a perder acá un montón cuidado lo que sale vivo y va a expandirse y esta base que rescata resurge renace la vida de may sale por acá los earnings vamos a ver qué piensan hacer el ataque por que se acaba de percatar de esto así que viene la protección ya cuidado ahí se repliega dónde están los de file necesitas las unidades viene percar los serling muy bien al ataque contra esa base evitar esa base vamos a ver si lo hace o no el protocin que dividirse en todo el mapa cosa que no le conviene para nada observar si hay templar sigue más y bueno tenemos aquí que lo cancela muy bien 28 minutos la propia plaga contra may la población parejísima esto está para cualquiera y esta base puede ser esta base le está dando la economía así que acá también se puede expandir así que no se ha percatado de esto y bueno defiende ahí con la justa cuidado que los celos se dan en la cara contra estos lurkers viene al ataque le meten en la plaga y lurkers aquí no hay dónde pasar no hay dónde pasar parece que se va a terminar salen storm ahí pero solamente es contra ese lurker un gran ataque de may pero todavía siguen vivo y cuido le puede meter ahí otro no funciona ya y el ataque del enjambre que completa con el ataque hacia todas las unidades y van a quedar todo el último celos y el arcon explotan no tiene más la población 80 84 para may aquí está todo protegido llegan los lurkers también acá se quedó sin protección pero tienen aidos todavía intenta el ataque avanza por acá para molestar bien en los difíciles a complicar pero le queda mucho mucho todavía y no tiene nada de vamos a ver si se expande aquí sin sacando las unidades se están atorando digamos acá porque los rally point debe estar por acá o algo así así que se complica y la población lo dice todo tío viene todavía el obrero pero lo asaltan los serlings y esto se puede terminar en cualquier momento tiene may tiene muy poquitas unidades y esto esto es un bajón 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 tremendísimo está se mueven los serling cuidado se escapa llegan los dt está peleando hasta el último may no puede creerlo lo va a perder contra el húngaro va a perder la serie se lanza por acá quiere expandirse pero tiene muy poquitas unidades así que le queda a nuestro amigo sí que creo que sí que no sabe que tiene estas unidades acá no las tiene en el rango visual así que se está complicando un poco por acá todavía también cuida y los dos están pero en este mineral ya no hay mineral acá tiene sólo este mineral es tan complicado los dos sí pero bueno felizmente sí que tiene más unidades muy bien rodea con todo a esos dragón cuidado con el de fallo en el de fallo y tengo no 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 tomó nuevamente esta base tiene muchas unidades acá y muy bien muy bien lo hace sí que entonces 5 a 3 5 a 3 para sí que sí que gana esta serie pero aún tenemos que jugar la última partida en el mapa power bound así que vamos ahí último round increíble sí que lo hizo lo hizo entonces y vamos a ir power bound para despedir la serie como tiene que ser son nueve partidas y se tienen que jugar de todas maneras así que vamos ahí bueno tenemos por acá a las 10 en punto así que de color azul y por acá las 6 en punto de amarillo nuestro amigo may vamos a colocar los colores como deben ser y este es el último enfrentamiento tenemos por acá entonces a el player one nuestro amigo psiqui jugando de azul esta vez y tenemos por aquí a nuestro amigo may jugando de amarillo para esta última partida si no estamos ahí perfecto 5 a 3 es increíble 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 así que sí que acaba de ganar el segundo momento contra este jugador por estos dos estrellas la próxima semana viene bonzil que promete un 9 a 0 y vamos a ver qué tal y cómo le va con este señor pero creo que sí ya ha mejorado tremendamente el nivel no creo que sea nada 0 1 a 0 si va a ser algo difícil seguro pero bueno lo veremos en la próxima semana igual también aquí por la frica tv donde estamos grabando exclusiva estos eventos que son obviamente financiados por ellos no así que es lo mínimo que podemos hacer bueno pylon en la base así que huyo paun y pulmón más a bueno no trick gastric va a salir nuestro amigo es en gastric bien bien sobre la búsqueda por acá y se va a encontrar con el hilo de medio del enemigo no lo vio no lo vio no lo y lo está buscando lo está buscando may dónde está todo hablar dónde está ese señor y bueno qué pero es obvio no dónde están solo que quiso comprobar ahí y bueno así que tiene ya va a salir a expandirse y sería un error no está buscando a lo vi muy tío vamos a irse vamos a irse los serling piensa que está acá no no está no está acá no está acá y los a ti o qué vas a hacer a bueno doble y doble y la posición es cercana en la posición es cercana no hay gas siguiendo a serling con velocidad pone por acá el otro pylon va a bloquear la entrada vamos a ver qué es lo que hace bueno tiene que hacer en la entrada cuidado que se duerme yo que se duerme en la puerta tío a esta va a tratar de meterse sigue hacer daño cuidado porque ahí hay 3 3 slots y puede lanzarse con más cuidado con eso aquí hace la guardia no le va a meter un batería le va a meter un batería miraba con dos drones con dos por más no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta no 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 o muy bien muy bien vamos y él le mete el canon directamente no es el batería el clave no tiene force y ahí está ya lo ha visto llegan los 3 slots vamos a ver cómo sale de estos nuestros amigos y que ese sangue en que comienza a sufrir y aquí aprovecha está muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver ese batería cuidado le matan los obreros ahí cuidado el sangue está muerto cancela 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 está muerto cancela no lo llega a cancelar sí que saca los earnings ya está tomando gas muy bien muy bien para que pueda hacer la velocidad cuidado si esto no le funciona al coreano se va a 6-13 se va a casa con un 6-3 el batería cuidado pero queda rodeado ese celo lo va a perder última partida y se lo juega con este quizás o pero quizás o así inmenso y creo que se mueve se mueve se mueve se mueve vamos vamos compra la velocidad y dónde está uno sacó leer sacó leer así que ha sido dos pasos y que dos pasos hacia adelante tremendo juego de este señor muy bien la velocidad de ser links la comienza a sacar tiene y los earnings vamos a ver amenaza a los salos por acá lo amenazando lo amenazando y lo va a poner contra la pared tío con los mutas porque eso es lo que quiere eso es lo que quiere cuidar y sigue peleando cuidado cuidado con eso vamos a ver no ya no se puede regalar tanto tiene que esperar la velocidad y el spoiler en camino vamos a ver qué es lo que tiene por aquí no tiene muchos obreros es un súper o link tiene seis nada más vienen los salas vuelve con ese obrero tiene otro más por acá va a lanzarse al parecer contra este sangen tiene muy poquitos ser links ya el leer se va a terminar se va a terminar se va a terminar sí 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 está leer terminado pero sí que no tiene más ha tenido que protegerse con ese script yo creo que se puede terminar esto de se puede terminar esto lo acaba de ver con el obrero te está viendo no hay obrero se va a lanzar más y con todo tiene muy el sangen tío y el sang este sangen es este sangen es el que gana la partida es el sangen gana la partida cuidado siki no va a perder el sangen va a perderlo está evolucionando este muy bien tío se acabó se acabó se acabó esto se lo va a llevar 5 y 6 3 sí y de parte muy muy bien y lo tiene sí que entonces se lo lleva 6 a 3 increíble increíble lo que hace este señor tremendo ahí jugando gratis jugando gratis un aplauso para así que no le funcionó el canon rush no le funcionó el quesito ni con ese battery shield doble doble que lo ha parado bastante bien sí que tremenda serie que hemos tenido entonces en esta star casting invitational bueno muchas gracias por acompañarnos han sido tres horas y seis minutos de grabación que bestia que bestia tremenda serie que acabamos de ver muchas gracias por ello gracias gracias les agradezco un montón y bueno sí que ha derrotado a my y bueno la semana próxima tiene el reto contra box y la vida así que vamos a ver cómo le va contra este jugador que si promete ser muchísimo muchísimo más serio me parece increíble sí que perdió con la semana pasada con él una estrella y perdió contundentemente pero esta vez bueno se mojo se nota que ha estado estudiando la todo en realidad las villas y demás y bueno contra strafe jugó 2 horas y 40 en la última serie fue 2 horas y 40 hasta ha sido 3 horas 6 minutos les agradezco muchísimo soy a nuestro remastered tv nos vemos en el siguiente vídeo